Esta contradicción, Ana Lucía, se acordará usted que ayer el ministro de Gobernación hacía un llamado a todavía no comprar su chaleco para los motoristas, esto de color naranja. Pues ahora se ha dado una contradicción porque el mismo presidente de la República, Fernando Pérez Molina, indica que lo expresado ayer por el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, ha sido mal interpretado y que la reglamentación sigue en pie y que la fecha límite para adquirir el nuevo chaleco es el 15 de septiembre. El presidente Otto Pérez Molina desdijo al ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, quien afirmó que la utilización del chaleco anaranjado para motoristas quedaba en suspenso. Pero el mandatario es enfático al aseverar, lo que se realizará es una mesa de diálogo con representantes de los motoristas. Miren, hoy el ministro de la noche, hablé con él como les contaba, el ministro de Gobernación lo que está diciendo es que formaron una mesa, pero aquí no hay una suspensión de ninguna medida, el ministro tampoco puede suspenderla, así que es un acuerdo gubernativo. Lo que el ministro dijo es que van a poner esa mesa mientras se llega al plazo, porque aquí tienen un mes de plazo para poder usar el chaleco y las disposiciones que emanan de ese acuerdo gubernativo. Yo creo que hay una buena intención, más bien el ministro me dijo que había recibido y él participó en esa mesa y que más bien salieron una serie de sugerencias que van en beneficio de poder mejorar todas las medidas que fueron propuestas por los mismos usuarios de este tipo de vehículos. Tenemos el tiempo en el cual ahora yo no tengo que ir a comprar mi chaleco, yo puedo seguir circulando porque tengo un mes de tiempo y en ese mes de tiempo esa mesa va a haber que otras medidas o que se puede implementar y va a haber una discusión, pero eso no está suspendido, ahorita solo se puede suspender por medio de otro acuerdo gubernativo.